Muy buenas a todos, sean todos bienvenidos una vez más a mi canal, soy Rolando y somos aquí en FateGranOrder Voy a grabar un video cortito, porque, para lo único que quiero mostrar este video es para... Bueno, para dos cosas en realidad, pero la principal es esta, porque la hora ya la dije, pero la voy a volver a repetir ahora por si acaso Ya que como terminó la primera semana de los raids, ahora viene la semana de las frecuencias, así que la voy a explicar de nuevo básicamente Pero bueno, me gasté, literalmente para hacer lo que quise hacer, me gasté todas las manzanas que tenía Ahora mismo tengo una, porque hoy día hice... hace poquito hice una free quest Porque tenía el AP completo, más que nada, para que se me fuera cargando Pero eso, gasté todas mis manzanas en los raids para farmear Y... en general tenía varios objetivos, y por eso farmear me gasté todas las manzanas Pero había una principal, que se me fue ocurriendo mientras iba en el transcurso del evento Porque no tenía ni siquiera planeado hacerlo Y que fue este... ¿Me puedo meter acá? Si, aquí me puedo meter Como ven ahí aparece todo eso, y vamos a ver acá abajito Listo Llegué a la máxima cantidad de QP que se puede tener en este juego De tanto que farmeé, me gasté aproximadamente... Me gasté aproximadamente entre 157 y 160 manzanas doradas Y unas 20 quizás de plata Y unas 15 de bronce Más o menos esa fue la cantidad que me gasté Para poder tener esa cantidad de QP, la máxima Y... obviamente fui con doble Mona Lisa Y... pero los primeros 3 días del evento no farmeé con Mona Lisa Solamente lo único que hice fue farmear con las cartas para aumentar el drop de las Dracul Coins Para terminar lo más rápido posible eso Que la verdad es que no debía haberlo hecho, debía haber empezado desde un principio A farmear QP con la Mona Lisa Porque si al final tanto que farmeé Hubiera igual obtenido la cantidad Si al fin y al cabo llegué a 6.600.000 Literalmente el sistema de puntos me lo completé 3 veces Porque el máximo era 2.000.000 Eh... así que eso Eh... y lo siguiente De que lo que... dicho esto El otro objetivo que tenía Me equivoqué El otro objetivo que tenía era que Eh... Farmeé el nodo de... Eh... El nodo de Lancer Para poder obtener las estacas necesarias Para poder subir a R10-10-10 Que ya... por suerte ya estamos listos Y tengo de sobra de hecho Eh... De hecho tengo 225 Eh... Y también Eh... Busqué... eh... Farmeé la cantidad de huesos necesarias Para poder sacar la skill de Jack R10-10-10 también Eh... en realidad voy a sacar a todos los Servan R10-10 R10-10 pero me faltaba para Jack los huesos Y eh... para poder subir finalmente a... Que esta fue la que más... ella la que más necesitaba A Nito R10-10-10 también Porque literalmente Nito pide 180 huesos Y Jack pide 45 Así que eso Necesitaba 225 en total Y me pasé del... De la cantidad Muy bien Ah ya son 18 corazones Por un momento Creí que me iban a faltar corazones ahora Pero bueno eso Dicho esto El otro objetivo que tenía Ya que subí tanto QP Va a ser subir todos mis 5 estrellas A 10-10-10 Que sería... Chiki Chiki Saber Moriarty Arjuna Eresh Eh... Sherasade Eh... Jack Y Vlad III Berserker Y eso Y después obviamente subir algo en 4 estrellas Y... Intentaré dejar La... No Que intentaré Lo voy a hacer Voy a dejar la cantidad necesaria de QP Para intentar subir de golpe A Okita Alter 10-10-10 Porque lo único que me falta son los... Este ítem de Lost World Que son como unos... Que es como un hielo Ya... Me faltan 3 de eso Y... Ya puedo sacarla de golpe Si saliera ahora Y me... Si saliera Si saliera Oquita Alter ahora Rolería y me saliera Podría subirla directamente 10-10-10 Lo único que me faltaría Sería experiencia Pero la experiencia Se puede sacar fácilmente Así que eso Y bueno Dicho esto Vamos a lo principal O sea A una El segundo tema principal De este video Que... Bueno Segundo tema principal no Eh... Otro tema Que es el de las Frequests Como saben ahora Ya terminaron las raids Ya no pueden farmear las raids Porque ya se acabó La primera semana del evento Eh... Y si farmearon mucho las raids Como yo les dije que lo hicieran Que es verdad Ya les dije 3 días tarde Pero si lo hicieron Porque es que yo me demoré 3 días en terminar el evento Y ustedes perfectamente En los otros 3 días Podían haberlo terminado Eh... Farmearon solamente las raids Si me hicieron caso No van a necesitar Hacer las Frequests Y si es por eso Solamente les aconsejo Que hagan las Frequests Para... Eh... Sacar las manzanitas Y ya Nada más O sea Por ejemplo Hacen estas 3 Para sacar las 2 manzanas De bronce Y la... Y la manzana de... De silver Ya Pero con Apenatural Con Apenatural Solamente No usen otras manz... No usen estas mismas manzanas Para hacer la hora Y poder sacar las otras manzanas Porque así no No tiene gracia La idea es que vayan Acumulando manzanas Ahora Yo también voy a hacer eso Ahora voy a intentar Acumular la mayor cantidad De manzanas posible Para el... Para el Gilfest Y después para la... Y después viene el evento de navidad Así que literalmente estoy En la mierda En cuanto a poder farmear En los otros eventos Porque gasté todo lo que tenía En este evento Pero bueno Quitando eso Ahora les voy a... Si todavía no han terminado La tienda Les voy a decir Los lugares Nuevamente Porque en el video anterior Ya está Pero ahora les voy a decir Nuevamente En los lugares Donde iré en que farmear Ya Para poder farmear El item de bronce Que son los Hipo Blushy Ese que aparece arriba Y que tengo 14 Para poder farmear Ese Este de arriba El que tiene 14 Tienen que ir a Mountain Mountain Ridge of Die Break Tienen que ir a la... Al nodo Ultimate Y aquí van a poder farmear El item de... El mejor lugar Para poder farmear El item de bronce De la tienda Y ahora para poder ir a farmear El item de plata Que son las páginas Que son las que tengo 8 acá arriba Eh... Tienen que ir al... Aquí A Withered Battlefield En el nodo de Ultimate ¿Ya? Aquí van a... Este es el mejor lugar Para poder farmear El item de plata De la tienda Así que eso Y... Eh... Para poder farmear El item de... De oro de la tienda Que es este de aquí Que es el que tengo 3130 Es... En... Es en... Bow of the Gardens Aquí Este es el mejor lugar Para poder farmear El item de oro De la tienda En... Obviamente En el nodo Ultimate Y... Si es que todavía No han terminado La... El sistema de puntos Con la Drag World Coins Que este de acá Que yo tengo 6.682.000 Eh... Para poder farmear ese Tienen que ir A... Al nodo de Altar En el único que hay Que es Ultimate Y... Con eso Y... La verdad es que Bueno es que no De hecho no No, no Esto es de no No, no Nada Nada Aquí tienen que... Tienen que farmear Aquí nomás la Drag World Coins Y... Básicamente Eso sería todo Eh... Es para disfrutar De este video Eh... Espero que terminen el evento El evento está muy sencillo Si me hicieron caso Y formiaban las reyes Estaba muy sencillo Así que literalmente Esta semana la tienen Para gastar el Ape Natural Para sacar las Frequests Eh... Solamente Las manzanitas Que dan Que nada de esas Con Ape Natural Ape Natural Y eso Espero han disfrutado este video Si les gustó Denle me gusta Suscríbanse Dele a la campanita Para que se vean Cuando usó algún nuevo video Y básicamente eso Nos vemos en un siguiente Episodio Bueno, episodio no En el siguiente video Porque esto no es una serie Por episodio En un siguiente video Adiós